Me encuentro desde ContourMD, donde veremos una interesante entrevista con el Dr. José Antonio Pinilla y también el testimonio de una de sus pacientes. Buen día, soy el Dr. José Antonio Pinilla y les voy a hablar de uno de los temas más comunes, el sobrepeso. En la parte médica, el sobrepeso juega un papel extremadamente importante, pues la mayoría de las enfermedades metabólicas, que hoy en día son las principales causas de muerte, son generadas por el exceso de peso corporal. En la parte estética, el exceso de grasa corporal induce acúmulos o bultos, grasa localizada, celulitis, tejido celular subcutáneo incrementado de volumen con alteraciones y genera un estado de afección estética también. Tanto en la parte médica como en la parte estética, el sobrepeso juega un papel importante. Entonces, cuando uno hace un tratamiento, ya sea estético o médico, el blanco a tratar es el tejido adiposo. No el tejido adiposo, sino el contenido de grasa dentro del tejido adiposo. Les voy a presentar la evolución de un tratamiento realizado de una paciente nuestra, una paciente de edad, la cual durante toda su vida ha luchado con el sobrepeso. La señora María Eugenia, que posteriormente se la vamos a presentar, ha realizado un tratamiento con nosotros, en el cual en el transcurrir del tiempo hemos logrado una reducción de peso importante. Observamos las medidas de la paciente donde la mayor pérdida de volumen se da a nivel de la cadera, la zona principal del problema de nuestra paciente, y a nivel de los muslos. En el transcurrir del tratamiento, nuestra paciente ha perdido 25 centímetros de diámetro en cadera, 18 centímetros en cada muslo. Estas eran las zonas de mayor acúmulo. También existía acúmulo de grasa en el tronco, sin embargo, su problema funcional radicaba principalmente para la movilidad en la grasa de caderas y muslos. También reducimos 16 centímetros de perímetro en abdomen y 8.5 en espalda. Observamos entonces cómo nuestra paciente pasa de un índice de masa corporal de 39.4 y actualmente se encuentra en 31.7. Originalmente casi llegando a obesidad de grado 3, actualmente casi llegando a sobrepeso. Nos falta muy poco para poder dejarla en sobrepeso. Y obviamente lo ideal es llevarla a peso normal, pero por porcentaje de grasa corporal. Conozcamos ahora a la señora María Eugenia y su experiencia en Contour MD. Pues para mí ha sido una experiencia excelente, porque toda la vida he tenido problemas con mi peso y con este tratamiento he logrado bajar y mantenerme. Más que nada lo he hecho por salud. En mi diario vivir, pues tengo mucho más energía, mis rodillas camino mucho mejor. O sea que en todo sentido ha sido beneficioso. ¿Y cómo se siente después de este tratamiento? Les recomiendo a las personas, invito a las personas que tienen problemas también de salud, porque esto no es solamente estética para verse bien, sino muy importante para mantener una buena salud. La verdad es que cada vez que visitamos Contour MD aprendemos algo nuevo. Te invito a que conozcas todos sus tratamientos en medicina estética y hagas tu cita hoy con el Dr. José Antonio Pinilla. Contour MD, aquí en Costa del Este, envía San Agustín. Para más información, marca los teléfonos que aparecen en pantalla. Con tu pauscos por su 챙 intruso, haciendo cuenta con los teléfonos que aparecen en las direcciones preparandistas y pidiendo, siempre decir arriba con barabasquinho, Gracias.